Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar de nuevo acompañándome en un nuevo video. Ahorita justamente acabo de llegar del mercadito, del tianguis, así que compré unas cositas que me hacían falta. Entonces, pues bueno, se las quiero mostrar porque también aproveché para comprar unas playeritas para, pues aquí para nosotros, ya saben, esas playeritas de la paca, de la ropa americana. Compré este higiénico, es de 550 hojas y está en 55 pesos, entonces se me hizo una muy buena oferta. Compré un shampoo para el cabello porque tenemos todavía poquito, pero siento que sí todavía ocupamos para acabar la semana. Compré un kilo de detergente para lavar trastes y este para lavar la ropa, ¿sale? Me compré un cepillo de dientes porque pues ya lo que tengo está, este, algo desgastado. Un desodorante, un desodorante de gel porque a nosotros nos gusta mucho el desodorante en gel. Compré, compré estos jitomates porque todavía tengo jitomate en, en, en la nevera. Entonces, este, de fruta, de fruta compré dos kilos de mango petacor. Este es mango de bola. Se antoja así rebanadito con limoncito y, y chilito en polvo, ¿sale? También estuve comprando, por acá, de este lado, tres kilos de naranjas. Aquí están. A Russell le encanta mucho la naranja, entonces, pues bueno, pensando en el jicama, jicama en agua. Por acá, estuve comprando, este, cereal. Estos son, eh, de chocolate y estos también son cuadritos rellenos de chocolate. Este es para Jordan y este es para Russellito. Entonces, bueno, para que se acompañen con un, con este, con un plato de, de leche. Y de este lado, pues compré, les digo, chicas, anduve, anduve, este, buscando entre, entre la, la ropa de, la paca americana, este, ropita, playeritas. Más que nada. Miren, chicas, de este lado compré, pues esta, esta playerita para el esposo, el esposito. Acá, otra, otra, otra playera para el esposito. Miren, está, está bien, de hecho es ropa, pues es ropa nueva de paca. Entonces, este, pues de una vez surtí, surtí poquito, poquito de playeras. Otra para el esposito. Eh, yo me compré esta blusa, chicas, una blusa, así, rosita. Es, está muy delgadita la tela y me gustó para con unas mallas, para andar cómoda aquí en la casa. Acá de este lado, miren, está otra playerita, otra playera. Miren, de este lado, es tela suavecita, porque ya las playeras que mi esposo tiene están, están ya feas, están decoloradas. Entonces, bueno, miren, aquí está otra playerita. Miren. Entonces, este, buscándole, chicas, de verdad, buscando, eh, buscándole en la ropa de la paca americana, encontramos ropa, pues buena, bonita y súper barata, eh. Entonces, este, el detalle es de que yo no soy muy dada a andar, andar buscando, porque yo me desespero. Yo digo, ay, no, nomás voy a lo que voy, no, a comprar el, el mandado de la semana. Pero miren, esta es una, una sudadera. Esta es para Jordan. Eh, mi esposo dijo, no, yo creo que a lo mejor sí le gusta ese, porque tiene así como, como tipo de maicra. Y aparte trae, pues este, la, la bandera de México. De este lado, y de este lado, pues un, un minero. Un minero. Entonces, a Jordan, pues le encanta, les digo, le encanta mucho lo de maicra. Y pues bueno. Por acá de este lado, compré otra bolsa más de playeritas. Más que nada, me arrimé a andar buscando ropa, porque Jordan, las playeras, ya me las está dejando muy pronto. Además de que ya están bien, ya le quedan apretadas. Entonces, bueno. Miren. Esta, me compré esta playerita. Este es de, de cuello nube. Está bastante, me gusta porque es como licra. Y está, es de esta tela como, como, que es como, fresca. Entonces, por eso. Esta, me compré esta playera, me gustó, para ponérmela con unas, con unas mallas, para andar así bastante, bastante cómoda en casa. De este lado, una playerita para Jordan. Compré este, miren, para Jordan. Es este, un, un suéter, pues como de una pijama. Entonces, pues ahorita, póngale que ya no falta mucho para que se venga la época de lluvias. Entonces, cuando tenga frío, pues que se la ponga, miren. Esta, es de algodón. De este otro lado, también, esta para Jordan. Está bastante amplia y cómoda. Es como, un, un jengibre. De este lado, también, me compré esta blusa. Como que ahora, me compré como mucho en color gris, pero bueno. Miren, una blusita. Bastante fresca. Y esta otra, es para, voy a ver si le queda a Jordan. Si no le queda, pues para el esposillo. ¿Sale? Miren, chicas. Ahí ya está. Venía pensando, dije, ay no. Ahora vamos a comer. Ahora vamos a comer puro, pura, pura ropa el día. En esta semana, voy a dar de comer. Voy a darles de comer mordidas de ropa a mis hijos. Miren, esta otra playera. Está así, media transparente. Pero esta me gustó, ¿saben? Como para qué. Para dormirme con ella. Para, para, así, para como pijama. Porque está bastante, bastante amplia. Y es así, traslúcida. Entonces, esta como nada más dormirme con esto y, y pues así, de pijama. Este, esta blusita me la compré. Porque, pues a mí, luego a veces cuando estoy aquí en casa y que tengo así como calor. Me gusta ponerme este tipo de blusitas para andar fresca. Entonces, pues bueno, chicas. El día de hoy les voy a mostrar la limpieza de aquí de la nevera. Ahorita me voy a poner, a sacar todo lo de que tengo en el refri. Y voy a darle su, su limpiadita. Así que espero les guste este video y se motiven. ¡Gracias! 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 Pues bueno chicas! Ya este... Ya limpié lo que fue el refrigerador. Así se ve de esta manera, miren. ¿Sí ven? Ahora sí ya quedó bien limpiecito. Ya lavé las frutas y las verduras. Y pues nada, ya aquí está. Espero les haya gustado este video chicas. Ya tenía ratito que no les hacía pues una limpieza de el refri. ya lo limpie por dentro por fuera entonces nos vemos la próxima bye